Mi hermano le está robando a mis viejos. No me gusta nada eso, ¿entendés? Mis padres están ciegos y lo defienden. Mi hermano de a poco se va a quedar con todo. Yo no puedo creer que mi hermana me esté acusando de algo tan grave. Yo jamás sabía una cosa así. Y mucho menos a mis viejos, ¿eh? ¿Cómo están? Bienvenidos a Yo de Problemas. Ya estamos en vivo. Bienvenidos a todos. Dos, ¿qué difícil debe ser? Y te juro me lo preguntaba antes de entrar al aire, como que estaba sorprendido. ¿Qué difícil para un padre, para una madre, qué difícil para uno? Venir a un programa de televisión a acusar a tu propio hermano de chorro, de delincuente, de ladrón. O tenés demasiadas pruebas y estás convencida de eso. Estoy pensando en María, esta chica que hoy viene a denunciar a su propio hermano. O vas a cometer el peor papelón, fiasco y vas a generar un problema aún mayor. Yo les quiero decir algo. A todos los que se suman en este momento, vamos a arrancar con una manifestación, una expresión, una denuncia. Ponenle la palabra que quieras. De una hermana contra un hermano. Tiene que ver con una interna familiar, tiene que ver con celos, con envidia. Tiene que ver con una familia machista de un papá que le da más a uno que a otro, que pasa muchísimo. Hoy hay una familia que ya se rompió y por eso no importa y cada uno va por la suya. Y esto es parte de esa estrategia. Les pido a todos, sobre todo a nuestros especialistas, que hoy más que nunca estén atentos. Porque me parece que también cualquier movimiento en falso que podamos hacer, nos va a hacer decir o hacer cosas que van a ser difíciles. Así que bueno, vamos a arrancar de esta manera. Hola, bienvenida. María, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué tal? Bien. Digo, sorprendido de decir qué valor hay que tener para venir a acusar a tu hermano de ser un delincuente. Mirá lo que dice el título. Mi hermano le roba a mis viejos. O sea, vos estás diciendo que tu hermano le está robando guita o cosas a tus papás. ¿Qué pasa? A ver. Es un papelón. O sea, la verdad es que... Lamentablemente yo tengo pruebas de decirte que mi hermano le está robando a mis viejos, ¿entendés? Entonces siempre fue un pibe que no, o sea, no laburó nunca. Entonces, actualmente... Siempre fue un... A ver, te lo voy a poner otro título. Un vago mantenido, digamos. Un pibe que no hizo nada y siempre tus viejos lo estuvieron bancando. Y encima ahora le roba a tus viejos, que son los que siempre le dieron todo, digamos. O sea, siempre estuvo emprendiendo cosas que le fueron mal, ¿me entendés? Bueno, puede pasar. Digo, que un emprendimiento te vaya mal. Bueno, pero siempre, toda la vida. O sea, siempre intentó hacer cosas y chocó todo. Siempre, siempre. Y chocó que por esto, porque gastaba más de lo que entraba, porque no sabía administrar, porque... Por todo, o sea, nunca se supa... Porque es ineficiente, porque no, no... Totalmente. Nunca se administró bien. Siempre le costó, ¿me entendés? Actualmente está llevando a cabo la presencia en la empresa familiar. Y está a punto de chocar. Y está llevando los gastos de toda la familia. Listo, la familia se va a pique. Digo, para vos decir, la familia se va a pique. Todo lo que toca, lo choca. Pero sí, claro. O sea, mis viejos... Hay gente que está predestinada, ¿no? A agarrar algo y chocarlo. Digo, parece como que... Bueno, es el caso de mi hermano. O sea, tu hermano está como predestinado. Digo, lo agarra y lo choca. Pasa en todas las industrias, ¿no? En todos los lugares pasa eso. Y eso es la bronca que te da porque lo detestás a tu hermano. O sea, yo estoy angustiada. Imagino que venís a cabo y al aire a decir, mi hermano es un delincuente. ¿Pero qué querés, que reaccione o querés hacérselo entender que es un delincuente? Yo quiero que diga la verdad, ¿me entendés? ¿Sabés qué pasa? Digo, decir la verdad, quizá hoy el tipo termine en cana. Viene un móvil policial y se lo lleva. Digo, no sé qué puede pasar. Déjame saludarlo a él. Bueno, que pase lo que te va a pasar. A ver, Alex, ¿cómo te va? Bienvenido. A ver, ¿cómo va? Tranquilo primero. Hola, buenas tardes. Pará, pará, tranquilo. Tranquilo. Porque debe ser horrible que te estén presionando de esta manera y que te digan, che, sos un chorro. ¿Qué te parece? ¿Estoy hablando con un pibe que lo van a meter en cana o qué pasa? Estoy para la mierda. No puedo creer que mi hermana... No puedo creer que mi hermana me esté acusando de chorro. Nunca, jamás en la vida se hizo cargo de nada. Nunca supo lo que era estar con mis padres. Nunca supo lo que era administrar nada. Y ahora el chorro soy yo. ¿Vos le robaste algo a tus viejos? ¿Le robás cosas a tus viejos? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué te molesta? A mí me decís, sos un delincuente. Y la verdad es que yo me quedo tranquilo. Esa bala no me entra. Es como que digo, la verdad no lo soy. Estoy tranquilo. No pasa absolutamente nada. Digo, uno tiene que estar relajado. Porque si vos estás nervioso, como que... ¿Sabés qué? Pienso que sí. Tiene razón tu hermana. Alex, siempre fui tú un vago. Y con lo que te dice, claro, siempre fui un vago. ¿Me entendés? Siempre fui... O sea, nunca pude emprender nada. ¿Y vos no? ¿No? ¿Vos sos el ejemplo contrario? ¿Vos sos la mujer? Mirá, o sea, a mí no me mantienen. Yo siempre laburé, estudié, tuve buenos promedios. Pero tu papá siempre los ayudó para... Siempre a él. Siempre a él. A él, a vos no. ¿Y entonces? No me ayudó siempre. A mí nos ayudó a los dos. A ver, pará. Laura, bienvenida. Doctor Carl, bienvenido. Silvia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, gracias. ¿Cuándo no habremos sido testigos? ¿Quién no conoce alguna historia de dos hermanos que se pelean? No solamente por plata, que hay una cuestión de valores. Papá te da todo a vos, a mí no me da nada. Y todo lo que te da lo chocás. A ver, Silvia. Sí, lo maravilloso de esto que mencionás es que si uno escarba un poquitito en estas historias, encuentra que esos problemas empezaron en la infancia, ¿no? No es muy difícil adivinar. O sea, esto arrancó cuando eran chiquititos, digamos. Uno de los dos era el preferido. Bueno, Fran, ¿a quién ves más nervioso? Digo, yo a ella la veo tan tranquila, María. Y a Alexi como que se agarra. No sé, yo lo veo indignado. Dice como que está en los países Sandro, no sé qué le pasa. Las personas no manifestamos igual la indignación. A mí me parece que está indignado. O sea, está enojado y por eso estás inquieto. Y también sabés que... ¿Vos estás enojado? Estoy sorprendido de tener que haber salido de mi casa. Perdón, loco, te lo voy a decir de corazón. O te arrinconaron de tal manera que no... Digo, te están diciendo la que te faltaba. A tu hermana la veo como... ¿Sabés qué? Viste cuando dices... Excelente, papá. Vamos a disfrutar esto. Porque siempre fue una fría, mi hermano. Porque acá te voy a agarrar. Siempre fue una fría. Sí, claro. Yo tengo que salir de mi casa después de cuidar a mis viejos. Y vos siempre fuiste un mantenido. Te estoy laburando todo el día en la empresa de mis viejos a venir acá a declarar que yo no soy un chorro. ¿Cómo querés que me sienta? Esa que no hace nada. Te voy a explicar algo para que te sientas más cómodo. Sí. Acá no somos un tribunal de justicia. No somos un programa que dice, pum, se cierra este caso y ya está. Digo, acá lo que vienen a hacer ustedes es hablar. ¿Qué pasa? Nosotros lo exponemos dentro de un show que entendemos que hay un conflicto, tratamos de hacerlo más entretenido. Pero es difícil meterse en el entretenimiento cuando es una miseria. Acá no vas a ir preso por nosotros. Si alguien te está escuchando y determina que vos vayas en cana, eso es otra cosa. Déjame ver esto. Ahí vamos a seguir analizando. A ver qué es esto. Hola, Tomu. ¿Cómo estás, viejita? Esta es tu mamá. ¿Cómo estás, vieja? Hoy te soluciono la vida, eh. Llámale, Tim. Me suena descociado. Dijiste que me dijiste que tenías que ir al banco, que una balancó. Tienes que ir al banco. Tienes que esperar, mirá. Te conseguí esto. Si firmás este poder, ahora no pasa nada. No tenés que ir más al banco y te liberás de la pública. Bueno, genial. Ya veo por dónde viene. Firmame acá. Llévalo. Gracias, vieja. Si, si, si. Inamurá. No sé. Mamita, te quiero. Un dos. Te quiero. Un dos después, eh. Hasta luego. ¿Penés para comer? Dale, dale. Nicolás. Esto es lo que hace él. O sea, debe manejar el número de tu mamá, de tu papá. Firmame acá tu mamá. Ya distraída, a una edad. Y dice, sí, firma, es mi hijo que me va a estafar mi hijo. A ver, yo estoy al tanto de las cuentas, ¿me entendés? Empezó a faltar mucho dinero. Me llama mi vieja, desesperada, llorando. Ella nunca estuvo así. O sea, en mi casa siempre las cosas... Y también debe ser difícil para una mamá decir, no puedo creer que mi propio hijo me esté afanando. Pero claro, la veo angustiada. A ver, doctor Carp, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, perdón. ¿Le entrego mi credencial de abogado? Por favor, téngala. ¿Tienes credencial? Me la juego, sí, me la juego. Sé mucho de esto yo. Parece un carnet de un club de tenis. Y tengo mucho de esto, tome. Tengo mucho de esto yo, ¿eh? Claro, tiene muchos, tiene copias. ¿Qué credencial? A mí me saca una tarjeta y me dice, llamame. Alex, vas a tener que rendir cuentas, ¿eh? A la larga o a la corta vas a tener que rendir cuentas. ¿Lo ve nervioso? No, ante mí, ante la justicia o ante quien sea necesario. Pero vos estás choreando. Y con la familia no se jode. Y menos si tu vieja ya está en un momento de la vida donde quizá le falla un poquito la cabeza. ¿Entonces qué, por eso? O sea, ¿qué? Porque tenés un mango más o más feliz. Estás arruinando una familia, papi. Tenés una hermana. Algo lo incomoda. Algo yo sé que lo pone nervioso. Laura, lo dejo como caviar esto. Agarrá, pum, come, listo, perfecto. Qué bueno estuvo. Para mí se lo van a morfar como un pati, así. Se lo van a comer tranquilo. Porque me parece que la hermana está diciendo, ¿sabés qué? Yo soy un chorro. Yo, yo, yo no soy un chorro. Yo no voy a hacer esto. ¿Qué te pone? ¿Tan nervioso? La gente se pone nerviosa por algo. A ver, a ver, Laura. La quietud sospechosa. Bueno, vamos a ir viendo. A ver qué pasa. La quietud sospechosa, pero uno también puede sentirse realmente enojado, indignado de que alguien te acuse de una cosa así. Yo lo que digo, María, si vos realmente tenés pruebas, me gustaría conocerla, me gustaría saberla. Yo no tengo por qué no creerte. Pero me cuesta entender que un hijo le robe así a una familia. Ha habido muchísimos casos. Pero vos estás cercana a tus papás. Contame vos y tus papás. Mirá. ¿Qué relación tenés? O sea, toda la vida le fue mal. Te doy pruebas. Toda la vida le fue mal. La vez que toma las riendas de un negocio... Linda hermana, ¿no? Que te presentes. Mirá, te presento a Alex, mi hermano, un fracasado. A ver. O sea, yo siento que le está robando porque chequeo las cuentas, veo que no están rindiendo como corresponden. Mi madre me llama diciéndome que tiene que reducir el pago de la obra social, cosa que nunca pasó. No, pero es por el momento actual. Alex, por favor. No es porque yo esté sacando las cosas. Siempre fuiste un chanta. Todas las cosas que emprendiste, las emprendiste mal. ¿Por qué no te va a pasar ahora? Me fue mal un par de veces en algunos negocios, pero nunca me fue mal. Siempre fuiste un mantenido, ¿me entendés? A la vez que salí a laburar. Capaz que tenés deudas. Reconocé, tenés deudas. ¿Te fue mal? Sí, pero ¿quién no tiene? Hoy en día no tenemos. No te escudes debajo de la situación del país. No, no, no. Mucha gente hace eso también. ¿Quién no tiene deudas? No, todos tenemos deudas.